El médico nicaragüense Darwin Jiménez falleció este martes en un hospital mexicano después de tres meses de lucha contra las secuelas producidas por el contagio de COVID-19. Jiménez, originario de una familia artesana de Masaya, cursaba una beca de estudio en el Hospital Juárez, convertido en un centro especial de atención a pacientes afectados por el nuevo coronavirus. El médico nicaragüense contrajo la COVID-19 a inicios de septiembre y, a pesar de mostrar mejoría unas semanas después, la bacteria Acetinovacter infectó sus pulmones y complicó su condición de salud hasta morir. Amistades de Jiménez informaron a Confidencial que los trámites para la repatriación hacia Nicaragua ya se habían realizado previo a su muerte, pero el procedimiento del Estado mexicano es cremar a los pacientes que fallecen por la pandemia. El Ministerio de Salud continúa reportando una muerte semanal por COVID-19 en Nicaragua y admitió 54 nuevos contagios en los últimos siete días, para un total de 5.838 casos positivos de coronavirus y 161 fallecidos desde el inicio de la pandemia en Nicaragua. Sin embargo, las cifras oficiales continúan por debajo del monitoreo independiente realizado por el Observatorio Ciudadano COVID-19, que reporta 2.805 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, y 11.357 casos sospechosos. Médicos independientes han alertado de un ligero aumento de casos de COVID-19 en algunos hospitales públicos del país y han llamado a reforzar las medidas para prevenir un rebrote del coronavirus. Los casos han aumentado en ciudades como Managua, Chontales, Madrid, Rivas, León y el Caribe Sur del país. Familiares víctimas de la represión estatal lanzaron este martes la campaña Navidad sin presos políticos para demandar la libertad de los reos de conciencia encarcelados por oponerse a la dictadura. Invitamos al pueblo nicaragüense de oposición al régimen y comunidad internacional a sumarse a esta campaña y a seguir redoblando esfuerzos para que se logre la libertad plena de las presas y presos políticos en Nicaragua, así como la verdadera búsqueda de una unidad es un esfuerzo en común. El fin de dictadura, Ortega Murillo. Tenemos hasta el momento en el Grupo Secuestrados Políticos Unidos, hemos podido verificar a dos presos políticos que su estado de salud es delicado. Ambos padecen un cáncer y no han tenido la atención médica necesaria. Uno de ellos está necesitando una cirugía que es de mi Ramón Chavarría Zapata y no se le brinda esa atención médica. Esta campaña se realiza por tercer año consecutivo tras el estallido social de las protestas de la rebelión de abril. Para algunos reos, esta será la tercera Navidad de encarcelados, mientras que otros han sido apresados en el transcurso del 2020. La Unidad Nacional, consciente de su compromiso con las víctimas de la dictadura, respalda a los familiares de presas y presos políticos en esta campaña que por tercer año consecutivo se realiza exigiendo la inmediata liberación de las personas secuestradas políticas, que en esta ocasión son más de 118. Nicaragua cerrará su tercer año consecutivo de recesión y confirmará que se encuentra en depresión económica. Así declaró a confidencial el economista Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial Copades. Avendaño presentó este fin de semana un informe de indicadores económicos y sociales durante el foro Fortaleciendo la Convivencia y analiza el desplome económico primero por la crisis política que tiene su origen en la represión, la pandemia mundial de la COVID-19 y el golpe de dos huracanes que impactaron en un mes la costa caribe del país. Para Avendaño, la salida a la crisis económica pasa por una salida política. No se aprecia ninguna preocupación para establecer un mínimo diálogo que ayude a enrumbar la recuperación económica. No existe, estamos a la deriva, dijo. Te invitamos a conocer la historia completa en confidencial.com.ni. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver una selección con lo mejor de las noticias satíricas de La Última Mirada News con Juan Carlos Sampié.